Cambios masivos para Rek'Sai Pero, ¿qué está pasando? De verdad, Riot, ¿qué es esto? Bueno, chavales, vamos a comentar Tenéis un gameplay mío de Rek'Sai de fondo mientras Y vamos a estar sobresaltando todos los cambios que hacen a Rek'Sai Que literalmente le cambian todo La pasiva, la Q, la W, la E Increíble, que incluso creo Creo que incluso hasta la R Sí, sí, todo, todo Sí, sí, la R todo, la han cambiado todo ¿Por qué? ¿Por qué no lo sabemos exactamente? Porque yo creo que ya llevaban tiempo intentando Que sea algo balanceado Algo que no esté muy roto Pero que tampoco esté tan Tan floja Entonces Han decidido hacer unos cambios muy brutos Para ver si con esto Se puede balancear un poco En el sentido de que esté algo más Equilibrado de No, ni muy roto, ni muy flojo ¿Vale? Porque es lo que le pasa a Rek'Sai A Rek'Sai le metías nerfeos Se ponía muy floja Después lo dejaba de jugar la gente Y no es un campeón atractivo Pues por eso Porque No es un campeón Con el que ganes de manera fácil ¿Vale? Tienes que tener ya experiencia previa Para todos estos cambios Que le han metido Nerfeos y demás Y claro Una persona que va a empezar a jugar un campeón Que tiene muy poco win Reyes y demás Pues no lo va a aprovechar tanto Vamos a empezar Han cambiado Muchas Muchísimas cosas O sea Una barbaridad Vamos a ir hablando Uno a uno ¿Vale? Como estáis viendo en pantalla Estos son los cambios Estos son los primeros Cambios Porque son como cuatro renglones más Que vamos a ir comentando El primero Pone Health growth increase From 99 Vamos a traducirlo Para que quede todo claro Aquí básicamente Para que sea mucho más sencillo Para ustedes leerlo Aquí vamos a hablar de Aquí habla sobre el crecimiento De la vida ¿Vale? Es decir La vida suya Aumentaría de 99 a 105 Pero ojo Esto no Esto no Esto es lo único Que volvieron a echar para atrás Hace unos días De hecho Creo que fue Sí Hace dos Dos días Creo que fue Pusieron que este cambio Lo reinvierten Es decir Que en vez de bufearlo Porque esto sería un bufeo De pasarle la vida De 99 a 105 Lo van a poner otra vez a 99 Es decir Eso no lo tocan ¿Vale? Se quedan 99 Como tal No lo van a subir al final Esto fuera ¿Vale? Este cambio Digamos que no le hagáis caso ¿Vale? No ha pasado nada Sigue a 99 Como estaba antes La vida base La regeneración de vida base ¿Vale? Se ha reducido De 7,5 a 5 Un claro Un claro nerfeo En el que evitan que Bueno Rexay tenga una regeneración de vida Rápida Vamos a ir un poquito más rápido ¿Vale? El crecimiento De la regeneración de salud Según lo que pone aquí Se redujo de 0,65 A 0,5 ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que la vida El crecimiento De la regeneración de vida Por así decirlo O sea Como el escalado De la regeneración de vida Según nivel Y demás Pues se ha reducido De 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 0,65 A 0,5 ¿Vale? Luego Esto es un bufeo Han subido La velocidad de movimiento De 335 A 340 De Rek'Sai No es un cambio Grande No es un bufeo Que se va a notar No lo vais a notar Realmente no lo vais a notar O sea Esto puede ayudarte A lo mejor A la hora de perseguir A tus rivales Pero poco más O sea No te va a acelerar el passing No te va a ayudar A escapar Tampoco lo creo Porque la diferencia Es tan baja Que es que de hecho Ni siquiera Lo vais a notar A la hora de perseguir De una persecución Yo creo A no ser que sea una persecución Muy larga Y sea en el juego temprano Que nadie tenga botas Y que no haya diferencia De que uno tenga botas tal Y otro botas tal Que tiene más velocidad Este y este A lo mejor Ahora el level 1 Puede que se medio note Pero No, no lo vais a notar Realmente Esto es un bufeo Que es como para Bueno Ya que estamos nerfeando Vamos a poner un bufeo Que parezca que bufeo Pero realmente No va a hacer nada Y que se calle En la puta boca Los OTPs ¿No? Pues un poquito así Esto es otro nerfeo De momento ha sido todo nerfeo ¿Vale? La vida La vida no La furia que genera La furia es la barrita roja De Reksa ¿Vale? Ya sabéis que no gasta manán Y demás Ella tiene una furia ¿Vale? Que cuando tú vas atacando A los enemigos Se va cargando esa barra amarilla Hasta que al final de todo Se acaba siendo roja Con esa furia Luego puedes Al meterte bajo tierra Cargarla como vida ¿Vale? Te lo chupas como vida Luego al meterte bajo tierra Te la vas quitando Pero en forma de vida Cuando te metes bajo tierra O cuando la tienes full roja Si metes el mordisco Hace true damage Si no la tienes en roja Y la tienes en amarillo Porque no la tienes llena No haría true damage En la E Entonces siempre es bueno Tirar la E Cuando la tienes full Porque si no No aplicaría ese true damage ¿Qué pasa? Han hecho que la furia La generación de furia De Reckside Cuando atacas Porque se genera cuando atacas Cuando atacas a los campamentos O enemigos Y demás Pues han hecho que Ahora contra los minions Sea un 50% menos efectiva Es decir Que vas a tardar mucho más En cargar tu furia Por minions ¿Vale? Esto puede ser un nerfeo más Para Reckside línea Para Reckside top Que es la niña Que más o menos Hay algunos que lo juegan Algunos psicópatas Digamos Porque no es tan tan viable Pero bueno Entonces puede ser Como más un nerfeo Para que no se juegue línea Pero también Puede perjudicar un poco A la hora de hacer team fight O así A la de pushar Porque es importante Que Reckside siempre Pueda cargar rápido La barra roja Para primero curarse Si no lo necesita O para pegar el mordisco Si hay una pelea Inmediatamente Imagínate que Ha habido una pelea Te echaste para atrás Te curaste Le das hasta unos minions Y vas a tener que volver a la pelea Porque tu validado se metió Pero claro Ahora no vas a tener la furia cargada A pesar de que le hayas dado los minions Porque Lo cargas más lento Entonces eso sí Es un nerfeo feo ¿Vale? Eso yo digo que es un nerfeo feo Para estas situaciones ¿Vale? Por lo general Después de un gankeo y eso No debería ser Porque Tú vienes de los campamentos Y los campamentos no afectarían Afecta a los minions De línea ¿Vale? Los campamentos no deberían P-Base-Gel-Remove Eso se refiere a la pasiva La pasiva Que curaba La han quitado Eso dice No sé exactamente Pero la pasiva No es la de la W Sino la pasiva Que hacía que te curaba Esa la han quitado No sé por qué Pero la han quitado O sea Se ha eliminado La La curación de base Yo creo que sigue teniendo curación Porque ahora vais a ver el siguiente cambio Que va a hablar de esto Pero Va a seguir teniendo curación Lo que pasa es que No Creo que la curación base Que tiene inicial Esa la van a quitar Es decir Va a tener una curación En función de Algo Creo Creo Ahora vamos a ver este tema Aquí dice Por ejemplo ¿Vale? Aquí dice La proporción de salud De curación De la pasiva ¿Vale? Esta es la proporción de salud ¿Ves? La pasiva sigue teniendo algo de curación Pero es distinto ¿Vale? Aumenta De un 2% A un 10% Según la vida máxima ¿Vale? O sea De O sea Esto es un Un bufeo Que han puesto Que antes era de 2% A 10% Máximo de vida ¿Vale? Ahora le han puesto Pues de 12% A 20% Vale Esto Si no Es un poco confuso ¿Vale? Es un poco confuso Entender lo que Lo que está queriendo decir Con estos cambios ¿Vale? Eso hasta que no lo veamos En las notas Bien detallado De momento Algunos de ustedes No sepáis ni que es Nosotros que somos OTP Porque lo he hablado con Roy Demon Que es OTP francés Es el mejor OTP Rexe también que hay Lo he hablado con él Y también hemos tenido Nuestras ciertas confusiones Aquí lo que creemos Es que la pasiva La curación base Que tienes ¿Vale? Porque tiene como una base ¿Vale? Que tú te metías Y creo que te curabas O algo así Eso la han quitado Pero lo que han dejado Es la curación Según creo Que lo que te chupas De la furia Creo Creo que es algo así ¿Vale? No me hagáis mucho caso Hasta que salgan Estos detallados En el parche Que va a salir El siguiente ¿Vale? Pero esto creo que Lo han bufeado Para compensar La curación Base que han quitado ¿Vale? Entonces como para Compensarlo un poco En ese aspecto Amburu Q La Amburu Q Se refiere a la Q Fuera tierra La que potencia Tus ataques básicos ¿Vale? Que ahora te da 45% Attack Speed Esto no está muy detallado Porque de por sí Cuando tú activas la Q Son Los tres ataques Son más rápidos Esto puede ser A lo mejor Un pequeño Nerf Feo O sea Es un bufeo Como en teoría Que te da más velocidad De ataque En teoría No quita nada Del daño potenciado De la Q ¿Vale? Porque si no Perdería la gracia La Q de Rex Realmente Pero Si podría perder Gracia La runa Hail of Blade La runa Lluvia de cuchillas Si podría perder Gracia Porque cuando tú Atacas con Rex Siempre atacas con la Q De primeras prácticamente Metes un básico Y Q Después del stun Pues si ahora le ponen Melosia de ataque No aprovecharás mucho El tema del Hail of Blade O si O si No sé si es que se suma Al del Hail of Blade O se queda luego capado Habría que verlo Habría que verlo Pero podría ser un nerfeo Podría ser Y si se suma Entonces sería un bufeo Muy bueno De hecho Sería mucho más rápido El combo de la Q Sería como A vez de decir Tac 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 Haría Tac Tac Y lo haría más rápido ¿Sabes? El daño De la Burro Q La Burro Q Es la La Q bajo tierra La que es como un misil Así ¿Vale? Esa Q La han cambiado De daño físico A daño mágico O sea ¿Qué están queriendo decir? Que hagamos Rexite híbrida Que ahora sí Podamos hacer Una Rexite De daño mágico Porque yo he intentado Traer una Rexite Me habéis dicho No pero juega Rexite mágico Juega Rexite Trae una Wild AP Es que el problema Es que Rexite No tiene ni una habilidad Que haga daño mágico Ninguna Bueno pues ahora Parece que sí La van a cambiar Entonces ahora sí Podría traer estas Wilds Troll o no Troll ojo A lo mejor puede estar roto Tarde o temprano Os lo traeré Cuando se hagan los cambios Si me lo pedís en los comentarios Comentadme si queréis Que haga esto Cuando se hagan los cambios Que puede estar muy guapo Y a lo mejor descubrimos Incluso una Wild OP Que sería el típico OTP Que lo has sellado tú Lo has firmado Y pillamos la patente Bueno después de esto Que lo han cambiado De daño físico A daño mágico Es decir Ahora tu Q Pues si te vas a Wildear a D Como es lo general Que siempre te wildeas a D Con Rexite Pues tu Q bajo tierra Pues va a ser Ya hacía antes Poco daño Ahora va a ser menos ¿Vale? A no ser que te hagas daño híbrido Como yo que sé Como una Una Inso O rollo así Nada No va a ser daño Si te va a ser Daño físico De Wild El daño base De la Burro Q Del misilito Este Se redujo De 50 a 190 O sea De 50 a 190 Que era antes Ahora A 50 a 150 En el Early Game No lo vais a notar Pero en el Late Game Si vais a notar un poquito más Este año Aunque bueno La diferencia es tan poca Que no creo que pase nada ¿Vale? Porque en el Late Game Que meta 190 Meta 150 No se nota tanto ¿Vale? Que puede ser Con la suma de la Will Y tal Pero no debería notarse mucho ¿Vale? Yo aquí no me preocuparía mucho Es horror en el feo Como estamos viendo La proporción de AD Adicional ¿Vale? Es decir La proporción que te da El misilito Extra de AD Proporcional y demás Supongo que Supongo Si Es que Creo que esto es lo que Se basa Este Esta habilidad En sumar su daño En función del daño Que tú tienes por Will ¿Vale? Que esto es lo adicional ¿Vale? Lo adicional siempre es el daño De Will O así Entonces Han hecho que Bueno Que a pesar de que tengas una Will Pues Ese daño adicional Sea incluso menor ¿Vale? O sea Se reduce de 50% A 25 La Q va a ser una mierda Bajo tierra ¿Vale? Ya lo era Igual Ahora va a seguir Siempre Otra cosita más De la burro Q De la Q bajo tierra El cooldown Se ha reducido De De 12 a 10 Que estaba antes Ahora se ha reducido a 10 Y ahí se va a quedar ¿Vale? Es decir Vas a tener como El cooldown De la Q bajo tierra Como si estuvieras en late Vas a poder spamearlo Un poquito más Dos segundos antes Pero ya Para el daño que va a tener Te va a servir Lo que es para siempre Lo que ha servido para siempre Realmente para marcar A alguien que está lejos Y traer la R Para eso Para eso Va a servir Vamos con la W La W burro La W bajo tierra ¿Vale? La que está Subergida Reza y sumergida El MS MS creo que es Move Speed ¿Vale? Move Speed Cambió De 5 a 15 Que estaba antes Según El nivel Creo que el nivel De 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 la W De lo que te subes La W A 5 25 ¿Vale? Esto es un pequeño Bufeo Pero aquí si os fijáis Hay una cosa Que tenéis que fijaros Mucho ¿Vale? Pone que se Ha cambiado De 5 a 15 Por nivel De Y ahora A 5 25 Por rank Rango ¿Qué quiere decir esto? Si mal No me equivoco Que es lo que hemos pensado Con Roy Demon Y demás ¿Vale? En level Creo que se refiere Al level Que te maxeas La habilidad ¿Vale? Que le pones un puntito Otro puntito Otro puntito Y de rango Creo que se refiere A El nivel General De tu campeón Es decir Que estés a nivel 10 Que estés a nivel 11 Que estés a nivel 12 Creemos Que es eso Si no al revés Pero creemos ¿Qué es eso? ¿Vale? Y es lo que más lógica Tiene ¿Vale? Y sobre todo Más sería El rango El de 5 a 25 Porque Como hay más niveles De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hasta el 18 Pues hay Como más Espacio entre 5 a 25 Que de 5 a 15 Entonces Tendría más sentido Que eso ahora sea Según el nivel Del campeón No el nivel De su vida de habilidad ¿Vale? Eso es lo que creemos Igual Corregidme en los comentarios O dadme vuestra opinión Que para eso estamos ¿Vale? Todo para discutirlo Ya lo veis Que está bastante confuso ¿Vale? El daño de excavación De la W ¿Vale? Esto se refiere a Eh... Ah no La visión Perdón Me estaba saltando La visión De la madriguera Dice Vamos a leerlo en inglés Que está mejor La W Bajo tierra La visión Que tenemos Cuando estamos bajo tierra Que ya sabéis Que siempre está reducida La han aumentado Ojo Que la han aumentado Y no poco No poco Un buen buceito Para eso A los que pasaba Que os estabais Bajo tierra Y no veis una mierda ¿Vale? Pues ahora La han puesto Un poquito Más de rango Se debería de notar Este cambio Para mí Se debería de notar Porque ahora Deberíamos ver Un poquito más ¿Vale? Entonces vendría Muy bien Sobre todo Espero que sirva Cuando sale El tema De Del dragón infernal Que salen Las ¿Sabéis? Las roquitas estas Que salen Que las recoges Y te da Velocidad de movimiento Y abrir Y gest Pues Cuando estabas Con un rex Bajo tierra No las podías ver O sea Literalmente No las veías Tenías que guiarte Del minimapa Porque no las podías ver Ni aunque estuvieras Al lado Pues espero Que con esto Que han ampliado La visión Espero que al menos Si está bajo tierra Puedes ver al menos Esas piedritas Porque de verdad O sea No se veían Pero bueno Esto es un bufeito A la visión ¿Vale? Nada tema de daño Pero si puede ayudar A la hora de Moverte Saber ubicarte Y mejor ¿Vale? ¿Vale? Unburrow Damage ¿Vale? Unburrow Damage Change From physical To magic ¿Qué quiere decir esto? La W De afuera Cuando salimos De bajo tierra La que haces Que sales Y metes el stun Pues ese daño Que metes Cuando metes el stun En vez de ser Ahora daño Físico Va a ser daño Mágico ¿Qué quiere decir? Que otra vez Se podría a lo mejor Hacer una Willapé Entre la Q Bajo tierra Y la W Cuando sales Y metes el stun Si mete daño Mágico Bueno Pues algo Podría salir Que si me lo veis Yo me hago el loco Lo podemos sacar Algún día Con Rex ¿Vale? Cuando metan el cambio Obviamente Vamos con la siguiente Es decir Cambian esta De físico A mágico Cuando sales De bajo tierra Con la W Luego La W Cuando sales ¿Vale? El AD ratio ¿Vale? Que era lo que Sumaba con Con el AD El escalado Digamos Con la adicional Creo que era Se ha removido Pues por eso Porque ahora Como no va de AD Y va de AP Pues se ha removido Lo que La suma de daño AD Esa que le metía ¿Vale? O sea que ahora Nada de daño AD En la W Y seguimos ¿Vale? La W Amburro Sigue teniendo más cosas ¿Vale? La W saliendo ¿Vale? El base damage Es decir El año Base El año base Que va a tener La W Ha cambiado ¿Vale? Se ha reducido De 50 A 190 Que estaba antes A 50 A 150 ¿Qué quiere decir esto? Que en el early game No lo vais a notar tanto Pero a medida que pasa la partida Si lo vais a notar un poquillo O bueno Más o menos Pero es el nerfeo más Para Late ¿Vale? Es un daño Bueno Que ahora con la W Igual No se hace mucho daño Ahora vas a hacer menos En comparación Del late game W Amburro La última más Que nos queda De saliendo con la W Ahora escala Con el 80% Del AP ¿Os acordáis que Leímos ahora recién Que quitaban lo de la D ratio? Pues ahora meten Pues como el AP ratio Por así decirlo Por así decirlo Es decir Que ahora escala En función de Con 80% de AP O sea se suma Un 80% de AP Del que ya tengas ¿Vale? Para que hagas más daño Con lo W Entonces esto puede estar Bastante interesante Con una build AP Seguimos Nos olvidamos ya Del W Por fin Muchos cambios Al W Amburro With E ¿Qué quiere decir esto? La E De afuera El mordisco Ash El cooldown Se ha reducido De 12 a 10 Perfecto Eso está muy bien Porque así podremos Spamear más Los mordiscos más rápido Y viene bien En comparación Del tema Del que se ha reducido La furia ¿Vale? Entonces nos puede venir Un poquito mejor Para Spamear un poquito Más la E Luego El daño Base Que tiene la E Lo han removido Así que va a hacer Un poquito menos de daño Nerfeo Y luego El AD ratio Pero Luego Como han quitado El daño base De la E Han aumentado El AD ratio Es decir El escalado De daño físico Con la E ¿Vale? Incrementa Un 75% Un 100% ¿Vale? Entonces Como intentan Conversarlo Por ese aspecto Según tu build ¿Vale? Aquí lo que va a hacer Es como que La E Pues va a ser Un poquito más De escalado ¿Vale? Según Apenas compras tu build Pues lo vas a notar más Que al principio Que al principio De la partida Tipo level 1 Tipo level 3 ¿Vale? Vamos con la siguiente Y la última ¿Vale? Ya llevamos un buen rato Para que veáis Todos los cambios Que somos Que son Llevamos 20 minutacos Pero ojo Son cambios ¿Vale? Amburro E Seguimos otra vez Con el mordisco ¿Vale? Seguimos otra vez Con el mordisco Que ahora hace En vez de Eh Ahora hace Un 6% A 14% O sea Ahora quita Un 6% A 14% Según la vida Máxima Con la furia Máxima En lugar de Daño doble ¿Vale? O sea Aquí Por lo que no Por lo que estoy Entendiendo ¿Vale? Porque esto me ha pillado Un poco de sorpresa Ahora vas a hacer Daño ¿Vale? Eh Funciona la vida Máxima Lo que no sé Si es en función La vida máxima De tu campeón De Rek'Sai Misma O del enemigo Supongo que del enemigo Entonces esto podría Venir bien Contra tanques Pero espero Que no le hayan Quitado el true damage Aquí no dicen Nada de que han quitado El true damage Max hp Max fury En lugar de daño Doble Vale Pues Esto lo aplicaría Cuando tienes La furia al máximo ¿Vale? Este Esto de que haga daño En función De la vida máxima Del 6 al 14% Lo haría en función De Obviamente El 6 Dependiendo A 14 Dependiendo De lo De lo Subido Que tengan Los puntitos En la E ¿Vale? Va a variar O no Al principio Pues será 6 Y luego Más tarde Cuando lo max Será 14 Y entremedia Lo que es entremedia Y esto Esto solo lo aplicará Cuando tengas La furia al máximo Es decir En vez del tema Del true damage Pues ahorrará El max hp Aunque no han dicho Nada de que han quitado El true damage A lo mejor Sigue estando Y también hace el true damage Pero en base A la vida máxima Que eso estaría muy bien Sobre todo contra tanques Podría estar bastante interesante Y encima con la reducción De cooldown Podría estar interesante Podría estar interesante La E bajo tierra El túnel Bebe Cuando vas a crear el túnel ¿Vale? Esto es antes de crear el túnel La E bajo tierra Que es para crear el túnel Se ha reducido De 26 18 Que estaba antes A 16 Y 12 Esto es algo Muy interesante Porque vamos a poder hacer Más túneles Con más frecuencia Y a mí Ya sabéis que me encanta Maxearme la E Porque me gusta jugar mucho Con los túneles Y ahora vamos a tener Pues bastante Reducción de tiempo De hecho incluso Empezaremos con 16 segundos De cooldown Que es Nada De hecho incluso el passing Podría cambiar de rex Y podrías spamear Más túneles en el passing Y Y podrías hacer que te muevas Un poquito más rápido ¿Vale? Esto puede estar bastante interesante Es un cambio muy grande En este Esto es un cambio Que sí vamos a notar Porque Antes Cuando tenías la E Maxeada Bajo tierra Que es para crear El túnel Recuerden Lo máximo Que podías reducirlo Era hasta 18 segundos Pero ahora Vamos a empezar Con 16 Que es incluso menos ¿Vale? O sea Vamos a tener Como la E Potenciadísima Más que incluso antes A level 1 Es decir Que lo tuviera Un potenciado A level 18 Bueno A level 18 No A level máximo De esa habilidad Que va subiendo Los puntitos ¿Sabes? Y luego Lo vamos a poder reducir Hasta 12 segundos O sea Vamos a poder Spamear Túneles Cada 2x3 Eso está muy interesante Y vamos a poder jugar Un poquito más con eso Y a mí que me encanta Pues lo voy a poner Mucho en práctica Y va a estar Muy interesante Ahora vamos con el túnel Esto de túnel cooldown No es la E La E es para crear El túnel El túnel cooldown Se refiere a Que tú puedas reutilizar El túnel que ya tenías puesto ¿Vale? El túnel cooldown Se ha reducido De 10 A 2 De 10 a 2 segundos ¿Vale? Porque antes Cuando lo tenías Maxeado la E Los túneles que tenías Ya creados Tienen también Su cooldown De hecho yo me lo maxeo Por eso Porque también reduces El túnel que ya tienes ahí Listo Pues de 10 a 2 segundos Que sería lo máximo Cuando ya lo tienes mejorado Que se te quedan 2 segundos Pues ahora pasará De 6 a 2 segundos Es decir Vamos a poder reutilizar Nuestros túneles ya creados Con mayor frecuencia Aunque al nivel máximo Va a ser igual que antes Lo que al principio En el E-Game Se va a notar Esto es un bufeo Pero para el E-Game Y esto es una cosa Muy interesante Que yo siempre He pedido O He pensado realmente Que ojalá pusiera algo así Porque haría muy interesante A Rek'Sai Esto si me gusta ¿Vale? Y es que La velocidad A la que Te metes al túnel Creo La que La que Traspasa el túnel Se ha incrementado No dicen cuánto No dicen tal Pero oye La han incrementado Y esto es algo muy interesante Porque ahora cogerás un túnel Y ahora irás más rápido Y eso es muy interesante Porque yo siempre he pensado Que ojalá fuera más rápido Porque así Sorprendes mejor a tus rivales O incluso a veces Puedes escapar Si vas un poquito más rápido Esto es muy interesante Y esto puede estar bastante guapo ¿Vale? Ya ves Han tenido Mucho nerfeo En el tema del principio Cambio de física A mágico En otros En otras habilidades Pero luego En el tema de la E Está bastante potenciado Para mi parecer ¿Vale? Y si no han quitado El True Damage En la E del mordisco Esto puede estar bastante fuerte De hecho yo me vacío La E Siempre Lo digo Y yo voy a poder aprovechar Esto muchísimo Así que vamos a poder Traerlo al canal Y ver la diferencia La R bonus a D Vamos al último El último ya acabamos Chavales Ya Ya Llevamos bastante Pero veis los cambios Que hicieron La R bonus a D ratio ¿Vale? La R ahora Hará menos daño ¿Vale? Pero hará menos daño En función a La Will que tengas Es decir La R hará menos daño En resumen La R hará menos daño Por más que te compres Will Harás un 75% menos De daño Porque pasa de 165 A 100% ¿Vale? Entonces harás un 75% menos Se va a notar Se va a notar Que la R Va a hacer menos daño ¿Vale? Se va a notar Y esto Si que no me gusta nada Porque Se va a notar Se va a notar Pero bueno A la hora de finalizar Nos tendremos que acostumbrar ahora A ver cuánta vida Hay que dejar al enemigo Para que esto se quede Acomodado Por así decirlo Para que podamos ejecutar Y saber a la vida Que tenemos que dejar a los enemigos Y saber con la R A qué vida Los podemos ejecutar Y bueno Estos tienen todos los cambios A Rek'Sai Por el momento Cuando lo detallen más Pues lo traeré aquí al canal Espero Que hayáis disfrutado del vídeo Y que os haya gustado Y ha sido un placer para mí Informarles de esto Nos vemos En el próximo vídeo Por cierto Este domingo 11 Volvemos a hacer streaming Y stream interactivo En el que podréis activar Un bocinazo En el que podréis activar Agua Que me tira la cara En plan forma de meada Incluso si se suscriben Un duchazo me cae Todo en directo Automatizado Está todo hecho con placa Todo con robot Incluso con código Y todo Y conectado a Twitch Todo automático Yo no voy a tener que pulsar Ningún botón Ustedes lo podéis hacer Con puntos del canal Y con el sur De la ducha Nos vemos el domingo Y en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!